... ...venga, venga. Muy buenas noches, estamos en directo como cada lunes aquí en Teremiño. Tiempo para la información deportiva, un fin de semana en el que, como no, la Popular de San Martín ha sido la gran protagonista. Desgraciadamente lo fue durante la semana previa, porque el alcalde de Orense Gonzalo Pérez Jacómez se encargaba de pisar charcos que no había, él mismo se iba creando. Y después de la carrera ha vuelto a haber polémica. Oye, desde esta mañana, desde mediodía más o menos, tiene en la página web de la región un vídeo en el que el alcalde se dedica a insultar a la pareja de Nuno Costa, el segundo clasificado de la carrera. Pero bueno, cosas que hablaremos en el programa de hoy. Sobre todo lo más importante es que, al final, los que hacen grande la carrera son los atletas. Y 2000 en la línea de salida y Alejandro Fernández como ganador, cuarta consecutiva, sexta ya para el atleta Orensano. Además hablaremos, cómo no, de fútbol. Nos empieza a preocupar el alentero. Hoy hablaremos mucho del equipo de Espiñedo, que está sentado en las dudas desde hace ya varias semanas. También de la tercera, de la preferente, líderes de la Unión Deportiva Orense, y de un cop que, sencillamente, no sabe perder. Seis partidos y seis victorias para los de Armando Gómez. Va a merecer mucho la pena el programa de hoy. No se lo pierdan, empezamos. Estamos en directo, como decíamos, son las 9 y 2 minutos de la noche. Empezamos, como siempre, con el bloque para el suplemento más deporte. Da nombre a nuestro programa y, además, hay que hablar en este primer bloque del programa de la Popular de San Martín. Sara, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? 12, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Empezamos hablando de la San Martín y sus parejas. Sí, sí, ha sido la protagonista, cómo no. Ayer me decías que hasta fue capaz de despertarte. Sí, porque, claro, vivo enfrente, allí en el pabellón de los remedios, en las 9 ya, venga, ánimo. Así que daban ganas de ir a apuntarse. Bueno, tú has sido atleta, sabes lo que es. Sí, pero, bueno, no llegué a ser tan fondista, las cosas como son. Necesitas otro tipo de entrenamiento. Yo era para ir este año con Toño, pero otra vez que hemos fracasado. Tenía cortada, Toño tenía cortada. ¿Te estuviste en la San Martín? Sin duda. Lo que pasa es que este año, dos problemas. Uno, que había números clausus, obviamente, solo 2.000 atletas. Y, por otro lado, que, bueno, yo llevo más de 20 años yendo, pero a trabajar. Y es un placer cubrir la San Martín. Era una San Martín distinta, como bien dice Toño. Estaba acotada a 2.000 participantes, las salidas escalonadas, no había carreras de niños, no había carreras escolares, no había carrera inclusiva. Pero fue una San Martín maravillosa, para mí espectacular. Y, claro, es que había muchísima más gente en las aceras. Es verdad, hoy lo hablábamos en el podcast. Muy recomendable también el podcast de la región, que es el grada 988. Lo tienen desde las 8 de la tarde, más o menos, subido en la página web. Hablábamos con Alejandro Fernández y decíamos que había muchísima gente en las aceras, también porque nos faltaban 8.000 y que estaban corriendo normalmente. Sin duda, sí, porque en las últimas ediciones que se pudieron disputar de forma normal, hubo hasta 11.000 inscritos. Obviamente, de esta vez fueron 2.000, faltan 9.000. Claro, y mucha gente, faltan 9.000. Papás, hijos que no pudieron correr, estaban en las aceras animando. Fue un espectáculo, la parte de ti era maravilloso. Estupendo, sí, menos mal que no llovía. Pero lo chulo de eso es que, a pesar de que hay limitaciones por el COVID, que seguía manteniendo esa pasión, esa esencia, que eso puedes ponerle los impedimentos que sean, que va a seguir a tope como siempre. Ojalá que el año que viene sea ya con todas las categorías, porque hace mucha ilusión ver a los niños y niñas con esas ganas y los padres, entonces, pues bueno. Ojalá, la pudieron ver en directo aquí en esta casa, en Telemiño, y fue una carrera emocionante, como siempre. La protagonista, entre comillas, aunque se la quiso hacer protagonista por lo que no se debía, fue Calqui de Angelza, en la atleta femenina, que venía a competir en eso, una medallista olímpica. Es una récord woman mundial de los 10.000 metros, qué decir, y dio un espectáculo, dio un recital, la atleta de Bahrein. Marcó un tiempo que en Orense, pues no sé si volveremos a ver, un tiempo como ese. Ojalá sí, que sea que vengan atletas de ese nivel, ¿no? Pero claro, la victoria fue para Alejandro Fernández, y es que era lo previsible, alguien intentó dar una polémica que no había. Para un atleta acostumbrada a la pista o a recorridos totalmente planos, estamos viendo las imágenes, era muy difícil batir a Alejandro en una competición como esta. La entrevistábamos al finalizar esta San Martiño, y la atleta Bahreiní lo que hacía hincapié es que tan pronto vio el circuito, dijo que era imposible que batiese la marca y muy difícil que ganase la prueba. Claro, pero puede llegar que Alejandro tuviera un mal día, incluso en uno, Costa, que también quedó por delante de ella. Pero claro, es que yo creo que se creó una polémica absurda, es decir, con que van a... Bueno, ya no vamos a repetirlo del lunes pasado, lo darían Ben, porque eso ya es el fútbol de guardia. Pero, simplemente, traes una atleta olímpica, es que no necesita más promoción. Yo no me meto en si la prueba pierde parte de su esencia popular o no trayendo a atletas profesionales. Ya no voy a entrar en eso. Ahora, lo que sí está claro es que si tú quieres impulsar o darle un plus a la prueba trayendo a un atleta de este nivel, vende precisamente eso. No vendas historias a mayores, luchas sexistas, es decir, ya estamos cansados de esas luchas sexistas, para con encima, vengas e intentas vender a ver si una chica gana a un chico. ¿Qué pasa? La chica ganó a 1.460 chicos. Que sí, que sí. ¿Qué pasa? Es que no pasa nada. Es totalmente asunto de ojo. Y yo ahí sí que rompo una nace. A mí que vengan a atletas profesionales me parece perfecto. Y ahí no me voy a meter. Por eso. Para nada. Que vengan a atletas los mejores que haya. Que vengan a correr orense. Será maravilloso. Y ahí no me voy a meter. Va a seguir siendo igual de popular. Porque también lo decimos siempre en las páginas de la región. Los que hacen grandes a la San Martiño son los mires que vienen después de esos. Esos son los realmente importantes. Sin eso no hay carrera. Sería otro tipo de carrera. Para especialistas, para superprofesionales. Que vengan todos los que puedan. A mí me parece bien. Claro que sí. ¿Por qué no vamos a traer las mejores aletas orense? Claro que ha sido un lujo ver correr a Calqui d'Angeza Enne aquí en Orense. Y dio un recital. Y la chica hizo una carrera espectacular. Increíble. Espectacular. Y la gente la vacionó tanto como a Alejandro Fernández. Pero es que nosotros queríamos que ganase a Alejandro Fernández. Sin duda. ¿Cómo no voy a querer que gane uno de los míos? Sin duda. E igual de espectacular estuvo la chica al finalizar la prueba. Porque se hizo fotos con cientos de personas. Espectacular. Increíble. Increíble. Entonces todo lo demás fue algo absurdo. Absurdo. Totalmente. Una polémica. Yo creo que tenemos por ahí... Ahí sí podemos escuchar. O a Alejandro, o a Calqui d'Ange, o a los dos. Tenemos por ahí preparados... A ver qué me dicen en realización si podemos escucharlos. O directamente que los pongan. Y escuchamos a los dos protagonistas de la carrera. Dos protagonistas del podio. De la carrera. Una carrera como siempre. Son esos 10.000 metros homologados. Y Alejandro rompió la carrera más o menos. A mitad de carrera. Kilómetro 5, kilómetro 6. Y empezó a despegarse un poquito a partir del kilómetro 7. Que, ojo, hablando de esa gran prueba que hizo Calqui d'Ange, en el kilómetro 5, a mitad de prueba, estaba solo dos segundos por detrás de su propio récord mundial. Exacto. Bueno, yo creo que tenemos por ahí la declaración. Escuchamos a Alejandro y a Calqui d'Ange. Y después seguimos hablando de la San Martín. Pues muy emocionante. No, después del parón del año pasado, creo que todos teníamos ganas de volver a correr esta gran carrera. Y nada, muy emocionado. Uno, por volver. Y dos, por que sea con una victoria, claro, obviamente. Bueno, ahora mismo, después de ver la marca de esta carrera, está claro que quiero buscar una carrera llana. Donde poder aún mejorar la marca, para intentar correr por debajo de los 29 minutos, romper esa barrera psicológica de los 29 minutos, que me hace ilusión. Entonces, nada, ahora disfrutar de la victoria de hoy. Y a partir de lunes ya, pues, centrarse en buscar una carrera que cumpla esos requisitos. Ha sido una carrera de resistencia complicada y desafiante con mucho frío. El transcurso fue difícil. Me ha gustado especialmente la ciudad, pero la carrera ha sido muy difícil para mí por los cambios de inclinación. No tenía expectativas porque esperaba un recorrido plano. Así que trabajé para batir mi propio récord. Lo intenté, pero cuando me vi en la carrera me pareció imposible. Espectacular los atletas, espectacular la ciudad. Están las declaraciones que le hacía nuestra compañera Natalia, justo después de la carrera. Lo que decía Toño, bueno, Alejandro siempre. Alejandro, es que todo lo que le pedimos, pues, lo hace. Esta mañana, existo, estábamos con nosotros en Grada 988, en el podcast de La Región. Y Calquidán GZN, educadísima, atendiendo a todo el mundo. Y dice, tú, Toño, todas las fotos, todo el mundo que quiso una foto con ella se las sacó. Genial, eso es lo que hace grande a atletas profesionales. Es decir, precisamente la cercanía a la gente, que es lo que quiere disfrutar. Y en cuanto a Alejandro, pues, estaba feliz al finalizar la prueba y solo bastó ver cómo entró a un meta, reivindicando el producto local y lanzando mensajes. Incluso él dijo, ahí se autoflageló un poquito, ¿no? Con aquella polémica suerte que no se va a recuperar, pero él incluso fue honesto con eso. Y dijo, se malinterpretó, no quise decirlo de esa manera. Alejandro no quería disculparse de nada. Se estaba disculpando por enésima vez y, como dices tú, llega un momento en el que no es necesario porque cualquier atleta tiene un mal momento, cualquier persona tiene un mal momento. En aquel momento se equivocó, ha pedido disculpas y ya está. O sea, no tiene por qué recordarlo porque yo creo que es queridísimo y la gente estaba feliz también, igual que él, al finalizar la prueba. Exactamente. Por eso yo creo que hay lo que a la gente más le ha extrañado. Es decir, claro que nos encanta ver a Calqui del Jezá y no lo sé, pero hay algún orenzano que no quiera quedar a Alejandro. Puede haber alguno que no le guste el atletismo, pero si dicen, oye, el orenzano u otro u otra, dice, pues hombre, que gane el orenzano, ¿no? Vamos a decir, ¿cómo no vamos a tener que ganar Alejandro? Por supuesto, tenemos que quedarnos también con lo bueno, el espectáculo, el compañerismo y no encima crear mal rollo entre unos y otros y obviamente vamos a estar más orgullosos. Jova, que es una carrera de aquí, de orenzano. Entonces, jova, que de cajón. Yo me quedaba aparte ayer en la meta y veía esos detalles que se notan en la meta. Entrevistábamos justo en el momento en el que estaba el speaker pidiendo el aplauso para los ganadores, que estaban en lo alto del podio, justo en ese momento entraba la última clasificada en la línea de meta. Ojo, miento, porque a seguir por cajones fue la última en entrar en meta, que no la que hizo el peor tiempo, pero la última en entrar en meta. Se apagaba el cronómetro con ella, es decir, que era un poco simbólico. Con ese aplauso al unísono tiene tanto mérito, o más, la que llegó de última como los que ganaron la carrera. Es que todos esos populares son los que hacen grande y los que llevan haciendo grande esta prueba desde hace 44 años. Aquella prueba que nació como una carrera de cross y que en este momento ha convertido en una referencia a nivel autonómico, desde luego, y que también tiene importancia a nivel nacional. Seguro. A ver si tenemos preparado, no lo tendríamos preparado, si no lo veía en la página web, para ver qué me dicen en realización. Si tenemos el vídeo que está subido en la página web, en el que Jacome, y ya eso lo podemos ver íntegro, en el que Jacome insulta, como decíamos, a la pareja de Nuno Costa. Me parece realmente triste, simplemente voy a decir triste. Vemos el vídeo, creo que lo tenemos preparado, que está subido en la página web de la región. ¡Vamos! 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 Triste, triste cuando menos. Si lo quieren ver, está subido en la página de La Región, como decíamos. Entranalaregion.es, ahí está el vídeo íntegro, lo pueden escuchar perfectamente. Yo cuando me lo contaba, me escuchaba y decía, yo creo que era al revés, que era un aficionado. Se escucha claramente. Jacob, además, fíjense en el vídeo, mira hacia atrás a ver si alguien lo está viendo, se acerca por la espalda y le dice, jódete. Eso le dice el alcalde de Onense a una aficionada, en este caso, a Liliet Santos. Nosotros hemos hablado ya con Liliet Santos, mañana pueden ver la entrevista con Liliet Santos en el diario La Región. Y no da crédito, no da crédito. Ella está animando, primero a Alejandro, luego a Nuno Costa, que es su pareja, con el que tiene una hija. Su hija está al lado, la niña pequeñita es la hija, de Nuno Costa, que es la neta que va corriendo, y de Liliet Santos. Y el alcalde, que insisto, además, es que son charcos gratuitos. ¿Qué le dice? Ahí fíjense cómo se acerca, ahí, por la espalda, y casi con cobardía le dice, jódete. ¿Pero por qué? Es el colofón más esperpéntico a todo lo que llevaba sucediendo y todo lo que estaba alimentando, además, innecesariamente, durante la semana. Y es que ese jódete es inútil total, porque después le ganó, Nuno Costa terminó segundo y terminó por delante de Calquídan. Pero, Toño, al margen de eso, es decir, innecesario, es que no, es perpéntico. Que gane Alejandro, que gane Calquídan, que gane Nuno Costa, ¿qué más da? El alcalde, que es lo que yo creo que Gonzalo Perejaco me se equivoca, no es ni aficionado, ni seguidor, ni patrocinador, ni organizador. Es el representante de esta ciudad. Sí, sí. El alcalde está en una acera, en que estuviera en el salón de su casa. Él puede animar a Calquídan GZM, perfectamente. No, pero... Debe animar también Alejandro, solo faltaría, pero bueno, ya pongamos... Pero pongamos que él prefiriese, yo no quiero pensarlo, pongamos que él prefiriese que ganase Calquídan GZM. Que ojo, en la entrevista que mañana sale en la región, Liliet lo que dice es que él ya tiene claro que lo que quería alcalde era Calquídan GZM. Pero pongamos que también así, aunque sea así... Hay maneras. ¿A qué viene insultar a una persona en medio de la calle? Hay maneras, es cosas, unas formas de llamar la atención y al final se ve que te interesa, pues eso, destacar y ya está. Es que yo creo que... Y de mala manera. Y me queda la duda, es decir, porque esto lo grabó un aficionado que estaría allí, lo grabó con el móvil. Sí. Pero te queda algo y dices, ¿qué pasará cuando no se grabe? ¿Qué habrá además de eso, lo que no estamos grabando? Porque ojo después, eso es en la calle del paseo. Después siguieron bajando por la calle Concejo, se volvió en los medios, siguió la discusión y continuó. En la última curva antes de la línea de meta volvió a seguir la discusión del alcalde con Liliet Santos. Mañana la entrevista con Liliet Santos en la región y ya lo tienen. Si quieren ver el vídeo completo, dos vídeos hay de las discusiones entre ellos en la página web del diario La Región. Pero insisto, yo creo que es por desgracia parte de la San Martiño, pero no es lo importante de la San Martiño, Toño. Sin duda, la imagen que ha dado ha sido lamentable, teniendo en cuenta que es la persona que representa a esta ciudad. De todas formas, por muchas patadas que se le den a esta San Martiño, la prueba, los obrensanos, los aletas obrensanos, el público obrensanos, está muy por encima de esto. Lo decíamos en el podcast, en Grada 98, se hablaba Javi Rey y Isai Blanco, le decía en el podcast, que los políticos de esta ciudad a veces, a veces y algunos, no se dan cuenta de que ellos están muy por debajo, es que no llegan a nivel ni de la San Martiño ni de los clubes obrensanos, ni del club deportivo-enense, 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 988 en el podcast, Isai Blanco, Javi Rey y yo. Pero bueno, vamos a pasar página, vamos a cambiar de tema. Toño, vamos a ver la portada de Más Deportes, si te parece, porque no es de la San Martiño. No es, no es de la San Martiño, aunque sí es cierto que en las páginas centrales hay un extra de 24 páginas en las que aparecen todas las clasificaciones, esos 1.567 atletas que en esta ocasión finalizaron la prueba en una única categoría. Mírala, pues esta... Mira la portada de Más Deportes, yo te digo todos los lunes este año, pero es que todas las portadas de Martiño Portes son un coleccionable en sí. Mira qué portada más bonita, Sara, ¿verdad? Sí, sí, siempre son súper creativas. Tiro con Arco y Magosto, la mezcla perfecta en Iroás. Sin duda, pues esta semana nos hemos ido hasta el club de tiro Iroás, pues que celebraban una competición de tiro con Arco y lo adornaban, como no, pues con la fiesta del Magosto. Jóvenes y no tan jóvenes, pues disfrutaron de su deporte favorito y aún encima, pues después hicieron convivencia, que la verdad también se necesita después de todos estos meses. Eso sí, con cuidado, con cuidado que están volviendo a subir los casos, pero bueno. Pero esa foto, no sé cómo se llama la niña que sale en la foto, ¿no? Pero, claro, es que tú imagínate, Sara, esa portada se la quedará para siempre. Sí. Esa foto tan bonita de esa portada, esa niña, bueno, que, mira qué regalo se lleva, sin saberlo, ¿no? Sí, sí, sin saberlo. Compitiendo ahí y esa foto tan bonita que mañana en la portada de Más Deporte. Que ojo, empieza la cuenta atrás, Toño, la gala está en capilla. Estamos calentando motores, de hecho, en poquitas fechas, pues ya empiezan esas votaciones previas a lo que van a ser la elección primero de los finalistas y después de los ganadores de esas 13 categorías en las que se dividen los premios Más Deporte. Pasa también, Sara, muy bonito, esperemos, ¿no? Para que ella no haya cosas raras y tener una gala también más parecida a la normalidad. O sea, en condiciones, porque el año pasado, bueno, para no perder la tradición, pero es una gala muy importante, que asiste mucha gente y ya es algo fundamental aquí. Sí. Entonces... Que la gala también, eso, ¿cómo ha ido evolucionando, Toño? Hasta quedarse, yo he tenido el privilegio de presentarla muchas veces y desde el escenario se ve imponente el auditorio lleno. Uf. Es un espectáculo la gala Más Deporte, ¿eh? Yo siempre lo digo, que ver el auditorio lleno de público es un motivo de alegría para el suplemento, es un reconocimiento para el suplemento de saber que está muy vivo, desde luego. Yo creo que el primero de los premiados cada gala Más Deporte, sin duda, es el suplemento, desde luego. Seguro, seguro. Bueno, mañana, un nuevo número de Más Deporte, tú te lo sabes, ¿no? ¿Cuántos vamos, no? 876. 800, qué bonito número. 876, y lo más bonito es que el 877 es el martes que viene, eso es lo más bonito. Mañana con la región, como siempre, el suplemento de Más Deporte merece mucho la pena y mañana, además, tiene Pedrega. Viene el Más Deporte y, como decía Toño Alfaro, incrustado dentro, esas 24. Todas las clasificaciones íntegras de esta 44 edición de la Popular 2 San Martiño, que es un poquito, ese extra, un poquito más pequeño que ediciones anteriores, pero que bueno, que seguro que la temporada que viene, que el año que viene, va a ser otra vez imponente. Seguro. Que me olvidé de mencionar a Paco Bao, que allí estuve con 608 carreras. 608. El hombre más feliz que nunca. Además, siempre con su dorsal personalizado, con el número de pruebas, obviamente siempre con la connivencia de la organización y, bueno, que es un auténtico trotamundos de las pruebas populares y esa es la esencia de las carreras populares. Gente que vive el deporte y cada uno con sus motivos y porque le encanta y ya está. Que después le da igual terminar con la hora con la que terminó la prueba, pero que la esencia de las pruebas populares es esa, la participación. Seguro. Y aparte, las fotos de Paco Bao siempre sonriendo. Con los brazos en alto. Siempre. Con los brazos en alto. Con los brazos en alto, exactamente. Bueno, que hasta aquí el bloque de más deportes de San Martín. Además, todas las galerías, las fotos, las caras, cualquier duda que quieran o algo que quieran consultar de la San Martín, entra en la página web de la región y lo tienen absolutamente todo. Todos los vídeos, las fotos, los datos, absolutamente todo de la San Martín. El próximo lunes recuperamos seguro el report de Sara. No la vimos en la San Martín, pero me ha prometido que el año que viene la va a correr. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Prometemos demasiadas cosas, pero sí. Sara, muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Venga, nos vemos. A ver qué deporte cubrimos el fin de semana. Antonio, muchas gracias. Hasta la semana. Lo dicho, nos vamos a la puli y después de la puli nos metemos con el fútbol. Con la segunda federación, sobre todo con el alenteiro, pero también con la tercera y la preferente hasta ahora. Poco a poco nos acercamos a las nueve y media de la noche. Tiempo para el fútbol. Lorenzano, vamos a hablar de la segunda federación, de la tercera, de la preferente y vamos por orden, por orden de categorías, por un alenteiro que... Laurana, buenas noches. Muy buenas noches. Yo recuerdo un programa hace tres semanas, creo que fue hace tres semanas, y os dice la pregunta a ti, a Pepe Garrote. Os dije, el vaso del alenteiro está medio lleno, medio vacío. Y nos pusimos de acuerdo en decir que estaba medio lleno. Si yo tengo la pregunta hoy, ¿cómo está el vaso del alenteiro, Laurana? Bueno, hombre, en este momento, después de dos derrotas consecutivas y en casa, lógicamente la situación está peor que hace 15 días, eso está claro. Y más con las sensaciones del sábado, teniendo en cuenta más lo que ocurrió en la primera parte. El alenteiro perdió 2-4 con el marino del banco en Espiñedo, al descanso perdía 0-3. Y yo he sido más crítico que vosotros durante todas estas semanas, y yo creo que tú lo sabes bien. Porque nadie que defienda a Franjusto más que yo, en este programa y en esta reacción. Pero es que a mí el alenteiro me preocupa. El alenteiro me preocupa, no por la plantilla que tiene ni por el entrenador que tiene, porque eso no pita. Es decir, cuando el equipo juega bien no gana, y cuando no juega bien pierde. Dios tiene un problema, Luis, buenas noches. No sé qué está pasando. Yo os lo decía el otro día, que cuidado con este partido. Y al final, por desgracia, se cumplió el pronóstico. Y es una falta de concentración, una primera parte, y yo creo que viene por ahí. Lo peor que yo creo de eso es que el mejor del partido, por lo menos en la primera parte, fue Diego. Y fueron cuatro goles. Y fueron cuatro goles, ojo. Amagó con la reacción. 2-3 se llegó a poner al alenteiro. 2-3 con un penalti de Renan. En la jugada siguiente ya fue el penalti de Renan. A ver, fue un partido en el cual sí que hubo dos partes muy diferenciadas. La primera parte fue muy mala, o sea, muy mala del alenteiro. Y lo que dice Luis, pudieron ser tres como pudieron ser cuatro o cinco goles. Ese es el problema. Pero ahí ya es punto y final. Si tú juegas con el Marino del Banco, claro, el que no sepa... A ver si vemos la clasificación de segunda federación, ¿eh? Si ves la clasificación del Marino del Banco, es rival directo del alenteiro en la lucha... Si me dice, viene aquí el mejor equipo de la liga, te mete 0-3, hombre, pues pues una desgracia. Que ni así, es muy raro que te meta 0-3. Pero si viene el Marino del Banco, esa es la clasificación. El Marino del Banco, donde lo tenemos colocado ahora, con 10 puntos. Aún sigue por debajo del alenteiro, con 10 puntos. 10-7 puntos. David, buenas noches. Y al descanso te mete 0-3. El Marino del Banco, tú tienes un problema. Sí, yo vi el partido y la verdad es que lo que puedo achacar a los equipos de Fran, que sobre todo es la solvencia defensiva. Y el otro día eso no se tuvo. Los equipos de Fran son equipos que encajan muy poco, que aprovechan las ocasiones al máximo. Y claro, estábamos el achaque del gol, del gol, del gol, pero te hacen cuatro goles en casa. Y cuatro goles de errores muy graves para segunda B. Te hace cuatro goles el Marino del Banco, insisto, porque el Ponte Vera no está muy bien. Pero viene el Ponte Vera y ese día Charles tiene 10, te clava 4, te lo puede hacer. Pues Charles lo puede hacer. Y un dato importante, que no sé cuánto hace que a un equipo de Fran Justo no le marquen cuatro goles. Seguro. Pues yo no lo recuerdo. No, 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 recuerdo. Yo creo que... El galarentero en el club de fútbol... No, por eso, la penúltima temporada de Lorenzi club de fútbol, debe ser, si lo fue. Sí, sí. Pepe, buenas noches. Hola, que hay, buenas noches. ¿Puedes hablar? Sí, sí. Bueno, vamos. Vamos a ver. Yo creo que aparte dos errores individuales que tuvo Aranteiro, que fueron errores individuales. Un rasbalón, una pérdida de balón. Creo que Aranteiro fue el único partido que yo ya le he visto que no salió bien a partir. Ajá. Yo falaba ese sábado a noite con un entrenador, que fue ver o partido, estábamos falando, e dice allí, que impresión de ir a unos primeros sete o oito minutos do Aranteiro. Y coincidía conmigo. E nunca vien o Aranteiro salir tan relajado. E falta de concentración. Nunca vien salir o equipo. E daba más sensación aos cinco minutos que iba a perder o equipo. Pero ¿y por qué? Entonces tú achacas eso. Bueno, porque son partidos. Si tú vienes de ganar tres partidos seguidos, bueno, pero... Esos son partidos. Aranteiro va exigido ese partido. Este fútbol. Pero Aranteiro llega exigido ese partido, llega apretado. Este fútbol, lo que no se puede son matemáticas. Matemáticas según la cosa es fútbol, la otra. Estábamos falando de que veo Marino del Banco ayer ganó, sí, pero también ganó o equipo pastorano, creo, en Bregantiño, o sea, ya va eso. No, pero no digo la derrota, la otra puedes perder con cualquiera. Digo, ¿cómo puede seguir Aranteiro? Que viene apretado ese partido. Pues o que te digo, que aparte de errores individuales, pues a mí mejor salió un poco débil, no salió agresivo, ¿vale? Eso es de mi punto de vista, creo que o que descoiteo a Fran Justo sin ser tan contundente. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Iba por ese camiño. Yo estaba en el partido viéndolo con Pepe García, a los cinco minutos comentamos eso. Algo raro pasa, porque el equipo no presionaba. A sensación. Todo así, muy despacio, muy relajado. Algo pasaba, no sabíamos lo que, pero algo estaba ocurriendo. Y luego ya llegó el primer gol que ya, llegó el 0-1 ya en un partido defensivo, bueno, ya muy rápido. No, no sé. ¿El gol era que…? Claro, pero no sé, no soy entrenador, no sé qué explicación puede tener lo que vaya ocurrido en esta primera parte, pero es cierto que todas las signes de identidad del arenteiro ninguna se vio reflejada. ¿Por qué hay pocas explicaciones para partidos destes? Claro, no sé… Esa es muy difícil, esto no es matemática pura, entonces tú no estás en la cabeza de 11 tíos que salen allí, ¿sabes? Lo que pasa es que luego hay el descanso, se hacen tres cambios durante el descanso, incluso la entrada de Rubén García, que jugó sus primeros minutos, que para mí fue fundamental, fue fundamental la entrada de Rubén García. Y en la segunda parte fue totalmente diferente, o sea, el arenteiro salió muy bien en la segunda parte, metió el 1-3, tuvo un par de ocasiones para meter el 2-3, luego sí que es cierto que hubo un periodo de minutos, un cuarto de hora en el cual no ocurrió nada, consigue marcar el 2-3, el penalti, luego bueno, la mala suerte que a la jugada siguiente, bueno, es el 2-4 en una jugada así un poco, bueno, controvertida porque hay fuera de juego antes del penalti. Pero en ese momento sí que puede ser. A mí no hay fuera de su ojo, ¿eh? Yo lo vimos en la televisión, yo creo que sí, yo creo que sí, en la toma que pusieron en la gallega, yo creo que sí que es fuera… Mirando esta Rubén García. Yo creo que sí que es fuera de juego, pero bueno, independientemente de eso, que en la segunda parte sí que le equipó de otra cara, pero no fue suficiente, que te meten tres goles es imposible. Aquí hay debate, Luis, para ti. Sí, no, yo creo que es lo que está diciendo Laureano. ¿Hay fuera de juego en esa jugada del arenteiro? No, yo creo que no, yo estoy con Laurey, yo creo que no. No, él dice que hay, que sí. ¿Qué? No, yo digo que es fuera de juego por lo que no sería penalti en la jugada. Ah, sí, sí, claro, yo me refiero. Claro, que es fuera de juego, pero que no es. Claro, creo que sí, que es fuera de juego nunca. Yo desde, hombre, la tomada que vimos en la tele, yo creo que sí. Porque tú, en directo no se ve nada. A tele fai referencia a los dos jugadores cuando Laura pasa ahí, que pasa por medio de los dos. Ahí sí, pero Rubén García está en la parte de arriba. Está enganchado, se queda enganchado. Está enganchado, eh, fijarse en eso. Yo ahí no te puedo... Yo lo que vi, que era por... Los entrenadores dicen que no es fuera de juego. Yo para mí se queda enganchado también, ¿eh? Yo veo la jugada de la vida dos veces y... No, o sea, no hay, lógicamente, no hay las tomas como en la Liga Española que te pone en la raya y eso no... En diagonal, que es fuera de juego, en diagonal que la cámara está en medio de la tribuna y así golea allí... ¿Cómo en diagonal, Pepe? Se ve que está colgado. En diagonal, ves que está colgado así para esa cámara en línea recta o que estará, ¿eh? Digo, chulo. Bueno, la clave de todo esto que el partido... Hombre, puede ser clave, puede ser una jugada clave del partido. O le faltaban cinco minutos, ibas por los tres con el empuje de la gente. Pero bueno, independientemente de lo que dijo antes David Rebos, yo también coincido con él. No es normal que el arenteiro lleve 14 goles en contra. Estoy repasando los números, 14 goles son muchísimos, es de los equipos más goleados. Achacamos a que no mete goles, pero bueno, lleva 10 goles en 11 partidos. Lógicamente no es una cifra para poder estar muy arriba, pero bueno, aún así, 10 goles en 11 partidos tampoco es tan poco. La 14 en contra me parece 6 en los últimos dos partidos. A ver si le estoy dando el trabajo a la regreso. A ver si hemos dado la clasificación del arenteiro. Porque yo, sabéis lo que he dicho toda la temporada. Y yo vuelvo a dar, es mi opinión, creo que el arenteiro se va a salvar. Creo que se va a salvar. No tengo ninguna duda de la plantilla, no tengo ninguna duda del entrenador, no tengo ninguna duda de la directiva, ni de la afición del arenteiro. Ninguna duda. Pero ojo, cuando tú juegas bien, esa es la clasificación. El arenteiro está quinto por la cola. ¿Cuántos bajan, Laurey? No, ahora ya está en descensos. Ahora está en descensos el primero. Efectivamente, cinco. Y el sexto es promocionaria. Al margen de la clasificación, a mí lo que me preocupa es que el arenteiro, los partidos que juega bien, los empata, y los que juega mal, los pierde. Y los pierde con rivales directos. Entonces, que tiene buen equipo, sin discusión. Que tiene, ya no digo entrenador, tiene buen cuerpo técnico, sin discusión. Pero también yo creo que el buenismo no está ayudando al arenteiro. No está ayudando al arenteiro. Él, que bien está jugando. Solo nos falta que las pelotas entren. Llegarán los puntos. ¿Los puntos que ya se fueron? No, llevamos 11 jornadas y, lógicamente, es necesaria una reacción. No se puede permitir el equipo otra derrota. Mi pregunta es, ¿los goles ya llegarán o no? O a lo mejor tienes que traer un delantero que te meta los goles. Eso ya es otro tema, claro. Eso ya en el mercado ahora de diciembre son temas que habrá que valorar. Atrás el equipo compite muy bien, bien. El equipo compite muy bien, pero nos han metido 14 goles. No, se han quejando mucho. A lo mejor hay que cambiar algo. No lo sé, yo no lo sé. El problema de todas las categorías, pero que lo he visto, es que estamos hablando de equipos que son de la Liga del. Pero después llegas a verlos. Y tienen dos o tres futbolistas que marcan diferente. Y el arenteiro no los tiene. Este chaval que metió otro día a gol. Pero es que Marino, Steven, de los máximos goleadores de la categoría y Alberto Lora, que jugó en primera división. Entonces, todo eso... Pero también el arenteiro tiene arena. Mira, creo que el fútbol moderno estamos... Yo aburro, pero algunas veces apago la televisión. O sea, yo digo, es cambio. Es vendo Champions, depende de quién xoge. Y decir, estamos metidos en la cabeza en el fútbol, de que el fútbol tiene que ser posición. No, no, el arenteiro no juega eso. Es decir, el fútbol xoge en las áreas. El arenteiro no juega eso. Punto de final. Y tú sacas estadística y no falla. Bien, pero entonces, Pepe... Las áreas. No medio del campo puede ocurrir muchas cosas, pero no pasa nada. Os hago otra pregunta. Si el arenteiro tiene buenos jugadores, pero me dicen, no, porque los demás vienen de abajo, pero todos tienen un goleador de la leche. Entonces, cambiamos el discurso. Entonces, el arenteiro, pobre, yo me voy a descender. Claro, porque yo os escucho y digo, esto está muy bien. Pero es que el arenteiro también lo tiene. Claro. O no le exigimos y decimos, bueno, descenderá. O si le exigimos es porque tiene muñecos para exigirle. Yo sigo diciendo que la base pasa por, a lo mejor, los errores de concentración que dice el Pepe, errores individuales. Pero la solvencia que tenía el arenteiro no la está teniendo. Y para mí... En las dos áreas, ¿no? ¿O atrás o adelante? Yo le achaco más atrás. Yo creo que el arenteiro no encajaba, si no puede ganar empatas, quedar 0-0. Y ahora pues está recibiendo goles. Yo creo que es... No sé. Malos partidos. Contra el Pontevedra ganaba 0-2. Y dos goles. Y dos goles también. Y fallos también, fallos puntuales. Y fallos, claro. Sí, los jugadores están muy bien. Y todos, lo que dice Pepe, todos tienen jugadores importantísimos. Alentino también los tiene. Claro. También los tiene. Nosotros vemos que pierde contra el Ceares y el domingo contra el Luanko. Pero, hostia, ellos tienen también buenos jugadores. ¿Qué pasa? Que el otro día está a punto del 3-3 y le llega el 4-2. Bueno, el 2-4, pues ya está. Pero yo creo que el otro día también... La pregunta es, claro, yo puedo llegar al 3-3, si fuera joven, puedo llegar a empatar al 3-B. Pero es que tú no tienes que llegar a empatar al 3-B. No, no. Lo que ocurrió en casi recibir cuatro goles. Lo que ocurrió en la primera parte es imperdonable. Falta de concentración, mucha relajación. Brutales, porque... Y repito, que pudieron incluso llegar, hubo más ocasiones de golpe, aparte del Marino. Pudo haber más goles. Porque no... Yo no sé lo que pasa, pero era una cosa que estaban... Hablábamos del portero delantero. Y tiene un portero también que es vital, el alentero que es Diego. Y ya se ha visto. Y se vio el día de Pontevedra también, en ese sentido. Y delantero igual. O sea, no falta... No falta gol. Yo sé, Luis, que en la pasada lo dijiste. Y lo dije, y dije, ojo, ojo, ojo. Ojo, claro, porque puede pasar una cosa de estas. A lo mejor estás mucho más concentrado cuando llegan plazas importantes y aquí ha tocado. Y no con estos rivales que piensas que los puedes vencer. Estoy de acuerdo. Y son dos derrotas contra dos rivales y en Espiñedo. Eso sí que sorprende. A mí me sorprende más eso. Es que hablábamos con Pepe Garrote, ¿verdad? Dos partidos clave, en rojo, marcados. Ahí es donde el alentero tiene que hacer bueno lo anterior. Pim, pam. Sí, ¿no? Pim, pam. ¿Quién juega ese partido? Partido, bueno, ya voy a decir, o una final. Contra el Llanera, fuera. Ya hay siempre. Si empezamos con las finales ya, malo. Que también está bajo. No, bueno, pero una final, me refiero sobre todo a nivel de puntos y a nivel también mentalmente y para coger confianza. Es un campo en el que si consigues ganar, yo creo que sí que el equipo que puede ir hacia arriba. Ahora, si no ganas o pierdes, las cosas se empiezan a complicar. Porque es un rival directo. Ojo, campo complicadísimo. Como es el Pepe Quimerán. Campo de 90 por 56. Una caja de cerillas. Que no va a ser nada fácil, ¿eh? Vamos a ver. Si hemos aplaudido y presumimos de la segunda federación es porque todos los campos son complicados, los equipos todos tienen jugadores. Es que estamos con cosas que es que vienen en el libro. Oye, es que trae portada y páginas. Claro, es que es un libro. Que va a ser un partido... Yo creo que no hay rival fácil. Claro, exactamente. Pero es mejor que se piense que el rival va a ser difícil. Claro. No, no, por supuesto. Mucho mejor que se piense que el rival va a ser difícil. Claro, bueno, de trabajo y saber lo que hay que hacer. O que está diciendo, Lauren, sí que es un libro que hay que te afollas, pero no hay un mismo xogar en ese campo que no. Claro, Pepe, para. No se puede permitir en un fútbol moderno que haza una diferencia de 2.500 metros cuadrados de un terreno. Para, escucha, veis otra película. La Lenteno tiene que saber jugar en ese y en Pasarón. Sí, sí. Porque para eso está en esta Liga. Sí, sí. Y es más, está capacitado para hacerlo bien. Pero hay que enfavorecer un campo pequeño. Tiene que jugarlo ahí. Tiene que jugarlo ahí. Ahí va, en duda. Al rival inferior. Tiene que jugarlo en dos campos. Ya está. Hay que darle a voltas. Quería ver a un sofán xogar no campo de Ducouta. Es un problema del sofán. Bueno, pues está. Es un problema del sofán. No es... Bueno, vamos a bajar de categoría, que nos vamos a la tercera división. Ahí tenemos partidazos esta semana, eh, Laure. Yo te decía, Lauren, si el club de fútbol, si en Somoz eres capaz de puntuar, oye, si gana ya, qué decir. Pero también se llevó cuatro. Sí, bueno, la verdad es que lo que comentamos, salió todo al revés. A ver, sabíamos que era un partido complicado, porque jugabas contra el líder de la categoría. El Orange Club venía de una racha muy, muy buena. Y bueno, es el típico partido que entra dentro de lo normal poderlo perder. Sí que es cierto que te metan cuatro goles. Sí que también sorprende un poco más. Yo no vi el partido, porque no lo televisaron. Y sí que comentaron que fue un partido bastante disputado. O sea, que el Orange Club fue un resultado un poco engañoso, esos cuatro goles que pudo haber encajado. Pero bueno, en algún momento también te tenía que caer. Repito, perder contra el primero, bueno, puede entrar, y fuera puede entrar dentro de lo previsible. Yo creo que ahí en el Orange Club de Fútbol, te pregunto Luis, David y Pepe, claro, no pasa nada si pierdes con Somozas, pero es que ahora es cuando pagas el peaje de algunos puntos que se sacaron al principio de Liga. Que te mandan a ir forzado. Al momento que pierdes, ya te vuelves a ver relegado otra vez. Pero yo creo que entra dentro de lo previsible esta derrota. A lo mejor los cuatro goles puede ser abultado, pero yo creo que el Orange Club de Fútbol lleva una trayectoria muy buena. Y el próximo partido contra Arzúa, yo creo que, hombre, todo puede pasar en el fútbol, pero yo creo que son favoritos y que se pueden llevar la victoria. Yo creo que el Orange Club de Fútbol, lo veo, David, que lo digo, ojo, el Orange Club de Fútbol juega bien al fútbol, esta temporada juega bien al fútbol. Sí, aparte vemos la racha que lleva hasta el… ¿Desde la primera jornada que habías perdido? Efectivamente, y yo estuve hablando con un jugador, con Israel, y me dijo que el resultado, que era muy abultado, que no merecieron perder. Pero bueno, al final el fútbol es así, y claro, pierdes en un campo del líder. Pero todos fallan, también el Fabri llegó a Londres y perdió. Efectivamente, esta temporada tremendo. Y Polvorín gana en el último minuto. Y Polvorín exactamente ganó a Arnoya como ganó. No, o sea que… Es que el Somoza, es cuidado. El Somoza lo que tiene ahí… Claro. Eso sí que, aparte tiene todos los registros también de Somoza, es decir que no hay duda, ¿no? Pepe, ¿qué me cuentas de ese partido del Orange Club de Fútbol? Bueno, parece que fue un partido así bastante equilibrado, pero al fútbol hay una cosa que manda. Por goles. Claro. Y olvidarse. Eso de que el resultado fue injusto, yo le he visto este año partidos donde yo nunca digo eso, porque eso es una palabra que ahora se os anó. Fue injusto, no, ¿no? ¿Canto lo le eche meter un tres? Cerra la puerta y baite. Sí, sí, es que ahora mismo estamos con su susto o insusto. No fútbol no hay susticia o insusticia. Sí. Y goles. Sí. Hay pegada. Hay pegada. Lo que sí es cierto… Matizo, e vuelvo a matizar. Hay un poco dicen, e vuelvo a repetir. O fútbol moderno xoja en las áreas. Yo estoy cansado de decir, de equipo, no xoja nada, van de primero, digo yo, no xoja nada, van de primero. Si xoja algo, salen a esa tabla. Bueno, pero digo, salvo el resultado, a veces son las sensaciones, no es lo mismo. Eso es distinto. Y después empezamos a decir, no, resultado injusto, no, no por crudoles son los que marcan diferencias en el fútbol. Te voy a decir una cosa, a mí me hubiera gustado ver el Lorenzo Club de Fútbol, en Somozas, y sobre todo los de casa. Tenemos buen narrador y buenos comentaristas, y nos encantaría retransmitir los partidos de tercera división. Estas llevan a ciegas. No se pueden ver los partidos de tercera. A ver si los clubes orensanos intentan hacer algo de fuerza. Nosotros retransmitimos los partidos de tercera encantados, de la Arnoia, del Lorenzo Club de Fútbol y del Barco. Si tiene los derechos una televisión que no retransmite los partidos, pues, claro, como si compramos una librería y cerramos la persiana. Nadie va a leer los libros. Está bueno, ellos sabrán lo que hacen los equipos orensanos. El Barco, es verdad que al sofán hay que ganarle, pero lo importante es que lo hizo. Es muy importante esos puntos del barco para romper con las malas sensaciones. Y que corta una racha negativa de un equipo que empezó, que creíamos todos que iba a salirse en la tabla. Y bueno, tuvo una rachita mala y es importante que en casa una victoria amplia ante un rival que, bueno, lo decía Javi, no nos vamos a fiar del rival, pero aquí los equipos tenemos que ganar. Y bueno, cinco goles. Sí que sigue encajando, que también otro problema, que sigue encajando goles. Que también me extraña en el Javi porque el Javi suele ser defensivamente muy consistentes. En el Barco no. En el Barco por traición, ¿no? No, en el Barco es correcto. Bueno, eso es verdad. En el Javi sí, en el Javi sí. Si te pagas la entrada y te vas a divertir, ¿no? Sí, sí. Eso es cierto. No sé si tienes por las dimensiones del campo, que es un campo más abierto y que se generan más situaciones de peligro, pero sí que es cierto que, creo que los equipos de Javi dejaban mucho. El Barco tiene mucho menos. Yo sí me hice un partido. El Barco. Voy a ver el Barco. ¿Me va a pasar bien? No, no. Eso seguro. Los jugadores que tiene arriba tienen un jugador muy bueno. Estamos en la racha de Duque, creo que lleva cuatro goles seguidos. Tienen jugadores que son tan javipazos. Te lo decía yo, sí. Y sobre todo la goleada, sí, para un equipo es importante, para el centro de deporte del Barco, porque gana en confianza y seguramente ahora va a poder tener una racha positiva. Es que el Barco es eso. Es eso todo, ¿no? Claro. El Barco llega, el bajó y ahora de repente es capaz de meter siete victorias seguidas. Claro, por eso. Que sería, el Barco es capaz de hacerlo. Sí, bueno, pero para conseguir un objetivo hay que ser regular. Esos picos de que victorias seguidas y luego tres o cuatro derrotas... Que es lo que no tuve en los últimos años. Que esas derrotas cambiarlas aunque sean por empates. Con eso ya provocas que el equipo ya esté, vamos, en la zona de arriba seguro. Oye, alguien estuvo a llenarnos ya de vosotros. Oye, yo no. Ahora tienes tiempo. Voy a hablar algo de vosotros. A ver si, sí. O Barco es un equipo que con que recupera a los tres jugadores que están lesionados. Hombre. Va a ser un equipo dificilísimo de ganar. Seguro. Porque te empaqueta. Por pegada. Por pegada. Llega un equipo que con un momento que se escuatro derriba, empece a rodar o balón. Porque él siempre es sensación de peligro. Siempre. Siempre, siempre. Pasan cosas distintas. Es que os cargan una peligro. Con que recupera ese jugador. Es que os cargan una peligro. Muchísimo. Es que hagan un fichaje. Que lo tienen que hacer. Que lo tienen que hacer. ¿A quién? Un, no sé qué. Pero un puesto, dices. Sí. Eso tengo que hacer. ¿Pero qué puesto que tiene que hacer? Medio centro defensivo. Medio centro defensivo. Ya estamos pensando todos. Pero bueno. Pero Pepe, lo comentabas también el año pasado. Dicías del Barco. Siempre se partía. Pero este año, este año, parece que se marchó. Se marchó, se marchó. En la raca. Entonces, ese es el problema. Recuperaron a Rubén García. Pero es que Rubén García tiene 40 años. Medio centro defensivo. Vino seis partidos que soga. Está Juan más justo ahí. Que soga alí de medio centro. Rubio. Yo pequeño. Pablo Rubio. Pequeno muy vengado con el balón. No, pero David Álvarez tienes que dejarlo de medio. Bueno, pues amigo, cuando no teño balón, teño que sufrir. No vamos a pedir que recupere balón. No. Pero tiene jugadores de sobra en medio campo. Que pueden aportar esa. No, sí. Juan más justo, por ejemplo. Y Pablo Rubio también es el jugador de ese corte. Muchísimo. Juan más justo acabó siendo medio centro. Cuando fichó en el ciclo de fútbol. Era central. Era central, sí. Era central en el Celta. Frank lo puso en medio centro y rindió. Juvenil, sí. Es un equipo que ten muitísima calidad arriba. Muitísima. Ahí pues son jugadores verticales. Non andan toma pa acá, toma pa la. Yo del barco lo que sé. Pero ¿cómo es la fase de ascenso, Laureano? En tercera. Mira, lo tengo aquí apuntado porque a veces nos liamos. Mira, en tercera división hay 17 equipos. Sí. Ya para decir que es número impar. El primero asciende directo. Claro. Y después hay, vamos a ver, y luego juegas la fase del segundo al quinto, hay un playoff de ascenso. Pero ¿cómo es ese pleo? Tú cuéntame cómo es ese pleo. ¿Otra liguilla? ¿Eliminatorias? ¿Cómo se juega? No, son eliminatorias. Son eliminatorias. Son eliminatorias. ¿Cuántas hay que ganar para ascender ahí? Vamos a ver, segundo contra el quinto, tercero contra el cuarto, luego juegas entre ellos y el que gana tiene que jugar con la de otro grupo. Son tres eliminatorias. Tres eliminatorias. Es pasar la eliminatoria del grupo gallego y contra otro grupo. Tres son muchas. Pero a lo que iba, que a eliminatorias el barco es peligrosísimo. Cuando el barco se mete ahí, el barco, porque el barco, como dice Pepe, en un partido ya te lo queta. Es decir, el día vuelo, te mete tres, acaba el eliminatorio en el primer día o en el segundo. Es decir, el barco de eliminatorias es un equipo dificilísimo. También, pero es lo que dice, lo que decíamos. Y cuando tenga el día malo, porque... Claro, es lo que estamos diciendo siempre. Cuando tenga el día malo, le podemos hacer lo contrario. En una eliminatoria... Esos jugadores que tiene el barco en una fase de ascenso, que llegan en capote y invisten... Te van a competir. Te van a matar ahí. Javi Pazos, Óscar Bufín. Mira, recordad la eliminatoria de la fase... No tuvo opción de ganar, no tuvo opción de ganar. Del barco contra el Compostela, el día de Baleidos. Pero estuvo ahí. Fue muy superior. Y aún así... Y aún así estuvo ahí. Estuvo ahí, estuve. Sí, 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 estuvo ahí hasta el final. Y era muy superior el Compostela. Y aún así el barco dijo, bueno, vamos a intentarlo. Es que el barco es peligrosísimo. Y este año tiene más madera que el año del ascenso de la promoción en Baleidos. A mí me ha sido hombre, mejoró mucho. Bueno, os pregunto, ¿nadie estuvo en Arroyo este domingo? Yo no, yo lo estuve en el pabellón. No puede estar en Arroyo. Pero eso tuvo que ser de grabar, ¿no? Bueno, a ver, yo tengo ido a varios partidos de la Arroyo, me tocó esta temporada. Y sí que son partidos, pues eso, muy disputados. Cuéntame a la gente lo que pasó, porque la gente se ha convidado. Que es mucho lo que pasó. Sobre todo la cronología de lo que pasó. ¿Partido empatado 0-0? Iba empatado. Bueno, el partido iba 0-0 hasta que en el minuto 98 consiguió marcar el polvorín. Porque parece ser que habían dado un tiempo de descuento, creo que eran 5 minutos o 6 minutos. Y bueno, el árbitro alargó 2 minutos más y me marcaron el gol. Durante el partido sí que es cierto que hubo un carrusel de tarjetas, sobre todo en contra de la Arroyo. Creo que fueron 12 tarjetas amarillas, me parece, a los jugadores. Si uno entra en el diario de la región y ve las fichas, las fichas son eso donde metemos. Sí, sí. No había... Si uno ve las fichas de los partidos, las fichas ocupan esto más o menos, la de la Arroyo ocupa esto. Sí. No entran las tarjetas. También te digo una cosa. No sé, que yo no estaba allí, claro, pero el árbitro parece que estaba más atento a lo que ocurría fuera del campo que en el campo. Porque a los jugadores que expulsaron... Hay tres en el banquillo. Tres en el banquillo. No es muy normal tampoco hasta expulsó a la tercera entrenadora, al encargado de COVID, o sea, claro. A por ser un suplente. Es un poco raro. Y a Dani La Mela. Y a Dani La Mela, sí. Eso es fuera del campo. Me imagino que protestarían acciones que ocurrieron dentro del campo, pero bueno. Y yo veo la foto. Iván González. Bueno, Iván González estaba sancionado. Es el observer. Estaba sancionado ya de otro partido. No, Iván no tiene nada que ver, Iván. Estaba sancionado y nada más. Bueno. El problema es que si estás en la grada dando instrucciones, eso ya es otro problema. No hablé con él. No puedo... Yo no hablé con él ayer, no sé. Me imagino que no estará contento con la actuación arbitral, lógicamente. Yo lo que creo es que ningún árbitro ni ninguna línea te expulsa si no le dices nada. Yo me imagino. A ver, yo en ese aspecto lo veo así. Sabemos que la Arnoya juega muy al límite. La Arnoya es un equipo muy intenso. Muy intenso y al límite del reglamento. Al límite. Yo lo siento mucho, pero lo tengo que decir así. Juega muchos partidos contra Iván González y sé cómo juega. Pero no creo que el árbitro llegue allí y expulse a tres que están en el banquillo si no le dicen nada. Pero bueno, fueron a nivel... Me refiero a gente que no estaba en el campo. O sea, tampoco a nivel de... No, bueno. A Samo Pardo. Sí, luego a Samo Pardo. Sí, pero bueno. Sí, pero me refiero... Sí. Esas expulsiones no es que se quedara con seis jugadores el Arnoya. Bueno, yo lo que... Yo creo que con eso digo todo. Este señor en 25 años tuvo una tarjeta amarilla por alguien que lleve rudir del banquillo. Que me expulsaron. Ya no era yo. No era yo. Pero quitaron los partidos, no me sancionaron. O sea que con eso digo todo. ¿Te acuerdas de Manolo Tomé? Sí. En el club deportivo. Sí. Y hubo una temporada de Manolo Tomé, no sé si os acordaréis vosotros. No acuerdo, no acuerdo. En la que él vio al diablo vestido de negro. Y cada partido, según salía el árbitro, yo creo que ya sabía que se iba a montar un circo. El problema es que él, cada rueda de prensa, no se cortaba. Una rajada extrema. Y masacraba al árbitro de turno. Y van a por ti. Y a mí me... El club le dijo, Manolo, que nos descienden. Manolo, que nos descienden. Yo no sé, porque yo no voy a decir que un árbitro viene premeditadamente a pitar de mal. No lo voy a decir. Lo que pienso no, ya no lo sé. Pero esa temporada, una escabechina, concluye Portugones. Era una auténtica escabechina. Y yo creo que la Arnoia lo que tiene que hacer es... Esta temporada que lo dice, tal y como es el formato de competición, igual que es muy difícil de ascender, va a estar enganchado por la permanencia siempre. Haga lo que haga. Porque va a tener opciones de saber. Bajan tres, ¿verdad? Solo de la categoría. Y la Arnoia... Claro, pero hay que ver también el arrastro. Claro, bajan tres. Pero va a tener opciones siempre. Entonces la Arnoia tiene que olvidarse. Borrón y cuenta nueva. Siguiente partido. Y olvidarse... Si la Arnoia empieza a ver fantasmas, problemas, arbitrajes, expulsiones, entonces sí que estamos muertos. Ese equipo lo va a pasar... Yo no sé si Riva está de acuerdo conmigo, no que voy a comentar. En toda miña vida de estrando, tú a final de temporada fas un resumen do que te quitaron y do que te dieron, y vas a estar equilibrado. 50-50. Vale. Estoy de acuerdo. O problema es que nadie fai esa reflexión. Sí, sí. Solo se fai cuando te pitan mal. Exacto. O no se hace, o se hace cuando te pitan mal. Que te puede un árbitro perjudicar. Nunca eliminatoria que se equivocó, déxate fora. Vale, eso sí. Pero en una liga, si tú eres un equipo con comportamiento normal, no estamos diciendo... Sí. Al final, Abadón se va a estar ahí. Estoy de acuerdo. Bueno, que nos quedan siete minutos. Vamos con la preferente... Por cierto, jornada de tercera, Laure, cuéntanos ahí algo. Partidos ya. Sí. Orange Club de Fútbol, Arzúa, adelantado al sábado. Sábado, cinco y media. ¿Y cómo quedan? Ah, ¿cómo quedan? ¿Cómo quedan? Gana el Orange Club de Fútbol. Gana el Orange Club de Fútbol. Gana el Orange Club de Fútbol, seguro. Sí, sí. Sin problema. ¿Tabí? Sí. Por cierto, tú, ¿cómo haces el fin de semana? No, el Orange Club de Fútbol. Yo, el partido del sábado y el partido del domingo. Sí. Me metes ya presión al presidente. A mí me gusta, a mí me gusta. ¿Para qué echen a David Ribo del equipo? Déjame debutar. ¿Qué tal va? ¿Qué tal va la historia? Bien, la verdad es que me encontré un grupo... Sí, de momento solo entrenamos un día y me encontré un grupo majo, un grupo que... Pero bueno, que quiere trabajar y a ver si tratamos de darle una vueltita con un par de fichajes o más y competir. El día que queramos rajar de ti no te traemos, te lo dejamos fuera. No, no, sin problema ningún, mejor. Sabes que te vamos a seguir con cariño, ya lo sabes. Laure, cuéntame quién más juega. Pontearías Barco, domingo a las 5 de la tarde. Victoria de Barco. Yo también un 2. Sí, Pepe. Bueno. Te está mejorando la voz, por cierto. Es un partido complicado, eh. Complicado. Dos equipos muy iguales. Porque... Jovenes de Pantanés son un equipo que caer en moito balón. Si non sufren, ya ahí vamos a ver o que vai pasar. ¿Y la conclusión es? La conclusión es que vai ser un partido bastante equilibrado. Te cambia la pregunta. ¿Entonces le ponemos? Bueno, yo por que vai ganar a Barco, pero van a tener que aplicarse muy. Cuidado. Elevo visto bastante a Juvenil este ano. Vamos, David, dime. El Juvenil de Pantanés es un equipo que encaja moito. Sí. Yo... Uf, un 3-3. Por la pegada que tiene el Barco, yo voy a poner un 2. Voy a poner un 2. Correcto, correcto. ¿No os queda uno? Choco Arnoia. Choco Arnoia, dime. Empate. Empate. Yo también X. David, David. Yo voy a poner un 1. Un 1. Yo también llevo por un 1. No te da Choco, pero es un 1 siempre, claro. ¿Qué tal el Choco esta temporada, Pepe? Si fajo como de Lauren, no merece... Es que no nos merecemos de puta madre. Pero claro, meten lle goles. A él no nos mete. Yo nunca vengo a un equipo a fallar tanto. Ninguna escopeta de zasta. Cuidado. Yo fui un Ben, si venil de Pantanés a Choco, yo Choco en los primeros minutos de segunda parte fallou 5 ocasiones de gol con el portero. Ya lo ha botado una para arriba. Ni por la portería. Mira que habrá gente que va de fútbol provincial. Tiene toda la oferta ya. Tiene toda la oferta. Y él decide Juvenil Choco. Es correcto. Pudo venir conmigo a Noguera. Es un Ben, si no, con Postela. Ahí también, con Postela. Con Postela, bueno. Yo lo estaba esperando allí en Ogueira, pero no apareció. No, no, ayer se quedó. Estaba la... Tenía que cuidarse. No, pero a Noguera tampoco, Ibai. Tenía que cuidarse. No, ya, ya. Vamos con la preferente. Que el líder es nuestro, pero es que el líder es la Unión Deportivo Nense. Como por decir, más ventaja sobre la Areas. Pues que los tres primeros son nuestros ya. Unión Deportivo Nense, Barbadas y Berín. A ver si vemos la clasificación mientras hablamos de esa preferente. Barbadas. Es apasionante. Esto no lo estima. Sí, muy bien. Logró la victoria contra Frente Caselas. Uno, dos. El Berín enmendó, digamos, el fallo que tuvo la semana pasada. Perdiendo en casa contra... Fíjate, eh, Laure. Fíjate. 21 Unión Deportivo Nense, 18 Barbadas. Exactamente. 17 el Berín. Los tres primeros son nuestros. Cinco se meten. ¿Cuántos son, Laure? Cinco, ¿verdad? Cinco. Cinco se meten en la provincia. Nense, hay que empezar a hacer el corte ya porque vendría el Caselas con 13 y ya empiezan a romper con el grupo de perseguidores del sexto clasificado y por abajo, pues bueno, Noveira, Belle y Polígono que están ahí intentando hacer granero para después. Y a Cultural Areas que le está pasando un poco al centro de Porterbal con tercera, que empezó muy bien y ahora está con la racha más. Es verdad que también decíamos de Cultural Areas que a lo mejor tenía más puntos de lo que realmente por la gente que vio el partido es que por juego, eh. Y Barbadas con un partido menos. Con un partido menos y una victoria muy importante ayer. Yo creo que Salvor, yo creo que la Unión de Portoense va a ser primero con bastante diferencia sobre los demás, con bastante diferencia sobre los demás. Y yo creo que el Barbadas y el Berín van a estar... A mí lo que me está sorprendiendo es que sinceramente pensaba que por el equipo que confeccionó, con gente joven, incluso a lo mejor con menos potencial que otras temporadas, está siendo mucho más competitivo que otros años. En otras temporadas no hubiera ganado en Caselas porque es un campo complicado. y lo está sacando, lo está sacando adelante. O sea, sinceramente ahora me está sorprendiendo gratamente. Y siempre ha ido por la victoria, nunca... Por ahora no ha empatado, o sea, ha conseguido... Ese es el único equipo que no ha empatado de la categoría. Perdido dos partidos y dos partidos que... Tens que ver qué marcó los goles, no agrada das. El de Avizuárez y José Ramón. El de Avizuárez también. Y golazo de José Ramón, parece ser. Usted se te des. Y no encaja. Pero el de Avizuárez no estaba sujando. Barbadas eran ahora dos partidos con dos goles de Avizuárez. No, José Ramón. El otro lo pusieron en el acta, pero fue de José Ramón. Fue José Ramón, fue José Ramón. Es decir, hay jugadores que son determinantes. No, no, por supuesto. Ya se, va a ser un jugador determinante. Tienen el gol en la remera. Lo que pasa es que, bueno, la visual es que es cierto. Por la edad que tiene, que es un jugador para... En esas segundas partes, en esos últimos 20 minutos... Pero Agustín lo está dosificando bien, ¿eh? Está poniéndole 30 minutos al final, lo está dosificando bien. Y yo creo que puede ser muy importante. Sí, bueno, ayer fue titular, pero bueno, normalmente está entrando desde... ¿Y el derbi, qué tal, Laure? Un derbi de la jornada. Y el Berín contra el Leira, pues lo normal es que el Berín consiguiera la... Bueno, un derbi todo es igual. Eso ya para empezar, aunque suena tópico, pero es cierto. Y no, mira, la Unión de Portugal y se empató. Efectivamente, eso es cierto. Ahora bien, el Berín, si quiere estar arriba, este tipo de partidos tiene que sacarlos adelante. Sé que esta semana, bueno, pues por la derrota y por las sensaciones que hubo en el partido contra... En el Algec, contra Porriño, está muy, muy... La gente muy metida para poder lograr la victoria. Y bueno, ya sabía en la primera parte que el equipo salió enchufado. Bueno, y consiguió tres puntos muy importantes. Cuéntame la jornada, Laurel. Vamos a hacer una primera, que estamos solo en las diez. Vamos a mirar entonces aquí la chuleta. Berín descansa, es el equipo que le toca descansar. Tenemos un derbi, Polígono-Nogueira. Derbi entre... Bueno, Polígono, que decir que esta jornada volvió a perder, cayó 5-0 contra Porriño. Y bueno, se empieza a hacer larga la temporada. Y eso es peligroso cuando llevamos tan poco tiempo. Pero es que aquí puede ser... Claro, yo hablaba con el entrenador del Polígono y tenía razón. Lo bueno de esta temporada es que aunque tú quedes abajo... Hombre, cuanto más arriba estés, mejor. Porque sumar más puntos. Porque cuando son siete, que quede de octavo por atrás, por abajo, seis puntos, cinco... Bueno, sí que sumar más puntos. Pero no te quedas descolgado. Tú puedes sumar dos o tres puntos y luego en la segunda fase, pues por lo que sea, que entres en una guarracha, te puedes salvar. No es como dos años. Vamos rápido, Laurel. Esa quiniela. Polígono-Nogueira, un empate. Un empate. Otro empate también. Sí. ¿Otro empate, Pepe? Polígono-Nogueira. Yo creo que va a ganar a Nogueira. A Nogueira, David. Yo también, a Nogueira. A Nogueira. Barbadas-Porriño. Barbadas en los carriles. Hasta ahora es infalible, así que victoria de Barbadas. Victoria de Barbadas también, igualado, pero victoria al final. 1-0. O 1-1. Que no le piten un penalti... Con emoción. Que no se inventen un penalti. Que no se inventen un penalti. Dime, Pepe. Yo creo que o Porriño vais a carrago hoy. ¿Cómo es? ¿El Porriño sí? Sí. Tío, nunca dejaré de sorprenderme, Pepe. Dime, David. Llevo una racha muy buena, yo también voy a poner una X. Cuando los entrenadores dicen algo malo. Si tú tés vos peloteros, como tengo Porriño, ten que espabilar. Porriño gano en Berín. Vale. Ten que espabilar porque ten vos peloteros. Tengo que espabilar yo que tengo el bloque ahí esperando el siguiente. Y ya me están llamando a la puerta. Laure, ¿qué más nos queda? Guardés, Ullón Deportivo Orense. Sí. Yo creo que va a ganar la Ullón Deportivo Orense. Tengo una dinámica muy... Tengo una dinámica muy postante. Vivir a Ullón Deportivo Orense 2. Sí, sí. Sin lugar a dudas. A parte que yo estoy contigo que va a quedar campeón. Con mucha diferencia. Con mucha diferencia. Y aparte se ve una seriedad. Se ve ahí... Sí, sí. Me gusta. Dos, dos, dos. ¿Qué nos queda? Velle Atios. Velle Atios. Yo creo que va a ganar Atios. Ya hay entrenador en el Velle, ¿no? Sí. El Peluso que estaba en el pabellón. Ahora se hizo cargo del Velle. Pero bueno, Atios es un equipo que también está llamado a estar arriba. Yo veo complicado que puedan sacar algo positivo. Entonces yo creo que Atios. Yo X. Yo también digo que el Velle no pierde ese partido. Dime Pepe. Yo creo que también van a empatar. Sí, empato o gana el Velle. Dime P, David. Yo voy a poner en uno. Sí, yo estoy contigo que el Velle se puede contigo. El entrenador nuevo, Vittoria. Cuidados, cuidado. Cuidado. El Velle ese día tiene que sacar algo. Tiene que sacar algo. Chicos, muchas gracias. Vale. A ver si la semana que viene es mejor jornada en general para los ursanos. Sobre todo en su segunda federación y tercera. Sí, voy a decir yo. En preferente tenemos tanto arsenal que no le... No pueden ganar todos. Por eso. En preferente es raro que sea una jornada muy mala, muy buena. Pero si tenemos tanto. Por eso. Pero bueno, esperemos que la lenteiro muy importante. Vamos a seguir de cerca. Hay que confiar. Yo creo que es un partido... Seguro. Sí, que sí. Seguro. Se va a ganar. Seguro. Bueno, lo he dicho. Muchas gracias. Vale, que la próxima semana seguimos con el bloque de F1. Nos vamos a la PUL y nos metemos con el baloncesto. Hoy tenemos fichaje también nosotros aquí en el bloque de baloncesto. Hasta ahora. Seguimos en directo. El bloque ahora para el baloncesto, para un coque, como decíamos en titulares, pues sencillamente no sabe perder. Seis partidos y seis victorias para el equipo del Insano, líder en solitario. Ayer ganaba en Logroño, al Rioja, lo pudieron ver en directo en esta casa con los comentarios de Jacobo Rodríguez. Jacobo, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Y yo le decía antes de pasar este bloque, los equipos van moviendo las fichas, se refuerzan, nosotros también fichamos. La semana pasada trajimos entrenadores de los buenos, el Sardo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy traigo, para el perímetro traigo un refuerzo de calidad. Efectivamente. Un buen tirador. Un buen tirador, un buen tirador. Roberto, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Te pueden escuchar en la radio habitualmente en los partidos del Club Buenos Aires con don César, que nos ha cedido, más con fichaje en una sesión, nos lo ha cedido para el programa, imparablemente. Muy bien. Y vamos a hablar un poco del COP contigo. Tú que has sido para los más jóvenes, a lo mejor despistados, jugando en el COP en todas las categorías, también en el primer equipo del Club Buenos Aires. Él estaba, él estaba con el mejor COP de la historia. Tú estuviste con el Jackson 5. Tuve esa suerte, ¿no? De estar en ese momento ahí, en ese equipo, que la verdad es lo que tú acabas de explicar. Para mí, el mejor equipo que ha pasado por el pazo, un equipazo. Y tuve, aparte, también la otra suerte, ¿no? Como digo yo, de compartir la habitación con Tarner, que para mí ha sido el mejor jugador que ha pasado por aquí. Y ojo, y los americanos, los hay de todos los tíos, pero de Tarner por encima, era un profesor. Sí. Un profesional de pies a cabeza, en todo lo que hacía. Sí, en todo, en todo. Era un tío que para aquella época, bueno, se cuidaba a tope. Un gran jugador y sobre todo, a nivel personal, una gran persona, ¿no? Conmigo muy bien. Pero a enseñar, seguro que a tirarle, a lo mejor no va a estar concijito o algo, ¿no? No, no, no. No. Era demasiado bueno. Berto, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar del COV, del partido de Logroño, del partido de ayer, que lo hablamos con Jacobo durante la transmisión. El COV ya da igual que empiece mejor, peor, más blando, más fuerte, pero sabes que, al menos, es decir, que ese partido nos va a acabar ganando. No sé después con los rivales duros, pero esto nos va a ganar. Es indudable que no es brillante, pero es efectivo. Pero tampoco le exigen que sea excesivamente brillante, ni se configuró el equipo para hacer esos malabarismos, ¿no? Hablabais antes de unos jugadores que, efectivamente, aparte de la calidad, pues, por su condición atlética, por su visión del juego, pues, aportaban mayor brillantez. Pero aquí yo creo que la plantilla, el equipo se hizo precisamente para rascar en lo que tiene que rascar el COV, resultados. Y es lo que tiene que dar por satisfecho al público y, de momento, 6-0. Como positivo también, para mí, es que los dos bases complementándose muy bien, uno a una velocidad, el otro más en plan de dirección, se complementan bien. Por lo tanto, puedes cambiar el ritmo llegado a un momento. Y después, que parece que se va recuperando cárter, va aportando más. Además, con una salvedad, es un cárter en su versión más vintage, recuperando el tiro de media distancia, que ya nadie lo usa, que ahora prefieren dar un paso atrás y sumar de tres. Y, oye, que no deja de ser también muy interesante. Por cuanto, yo creo que ya los defensas ya no están acostumbrados a defender ese tiro. Ya no sabe. Y, aparte, en el momento que recupere condición atlética, pues va a ser muy difícil defender ahí porque suelen ser pibos pequeños. Entonces, yo creo que va por el buen camino en cuanto a qué da lo que se había prometido y para lo que se configuró el resultado. Correcto. Jacobo, ayer decía, lo decía Yasique Vicius, darle mérito al Barcelona, ganar 9 es muy difícil, darle mérito al COV, ganar 6 es muy difícil en esta liga. Sí, sí, y sobre todo que lo analizas fríamente y es que realmente no ha sufrido ningún partido. Ha sufrido momentos de partido, cosa que es normal, pero yo ayer cuando me fui de aquí me iba con la impresión durante el partido de decir, la verdad es que el equipo en el primer tiempo no ha estado bien, porque no estuvo bien, no estuvo bien en defensa, pero la segunda parte del equipo a mí me ha dejado muy buena sensación. Es decir, impuso lo que quería imponer siempre en el juego, en defensa volvió a mostrar la mejor versión, hemos visto la mejor versión de Carter, que era lo que nos faltaba. Pero yo creo que al final impuso el martillo pilón y eso es otro mensaje más, como el de Morón, a la liga. Fuera de casa, hacer esto y ante rivales que ahora mismo ya se empiezan a sentir un poco presionados por la clasificación, yo creo que tiene mucho mérito. Luis Ardo, Robert, a ver qué me contáis, tú lo que visteis ayer del partido. Yo, en base a lo que estáis diciendo, yo también opino lo mismo, un poco hago la similitud de lo que está haciendo esto, es la época de Miguel Induráen. Él ponía su marcheta, iba a su ritmo, al principio los equipos están frescos, pueden aguantarle, van, pero según el equipo el tiempo va transcurriendo, ellos mantienen el nivel, porque lo hablábamos también el otro día, por la plantilla, el banquillo largo, el poder rotar, dos bases que cambian ritmo, exteriores que cambian y siguen manteniendo la defensa, y al final ellos siguen y es el equipo contrario el que no llega a estar. En el partido de ayer hay una situación clara, que al menos me parece a mí, que es la actividad defensiva, en la primera parte de la actividad defensiva hay unas situaciones que son muy agresivos en primeras líneas de pase, que conllevan con equipos en ataque frescos, que te puedan pillar y que te hagan puertas atrás, que parece que no estás defendiendo, pero lo que sí que está es mantiendo una agresividad. Según van pasando los minutos, el equipo atacante ya no tiene esa capacidad para reaccionar ante la defensa agresiva y el equipo sigue forzando y llega al tercer cuarto, llega al cuarto cuarto, en donde la defensa sube el nivel, mantiene el estatus de ser agresividad y el ataque se va quedando y tú sigues hacia adelante. Y al final sacas la ventaja de lo que dice Jacobo, que parece que no tal, pero al final sacas una ventaja que no es que le cueste, es que ellos siguen con su ritmo y siguen con su camino trazado. Correcto, Roberto. Sí, yo creo que la clave en los partidos, yo creo que toda la temporada, yo lo que observo es que es una plantilla muy larga, al final en esta liga las plantillas largas van a tener una ventaja enorme, yo creo que la plantilla es súper competitiva, casi, casi diría yo, dos jugadores por puesto. Me parece que es sobresaliente la posición de uno, que son dos jugadores en esta categoría que se salen. Después, lo que dijo Berto es fundamental, Carter ahora ya empezó a crecer, es un jugador también que tiene que ser determinante y lo que hablábamos allí fuera antes de entrar, que yo creo que la labor del entrenador, a mí me está sorprendiendo, yo creo que es un entrenador que le mete mucho carácter, mucha actividad al grupo y yo en pista noto que se la mete al equipo. Estoy contigo, estoy contigo. Armando Comey yo creo que para todos era un desconocido, sabíamos quién era pero no teníamos realmente un bagaje para poder medirlo y para él también tienes una exigencia muy grande. Hacer una plantilla, pues cojo, aquí vienen jugadores que todos están contrastados en la Le Poro y bajan a la Le Plata y aquí es un equipo de obreros. Greg Kahn puede no estar metiendo, que atrás siempre está puesto. Lassenberg puede salir de último y siempre se pone atrás en defensa. Carter pues es una estrella que cobraba un dinero en Alemania y viene aquí y tú lo ves trabajar como el que más. Sobre todo hay que valorar que creo que todos vamos a estar de acuerdo, cuando sales a una pista sabiendo que el rival te quiere ganar, porque el favorito para el ascenso, uno de los favoritos diría yo, el primero, el segundo, es nuestro equipo, es el Copp y eso también es una presión añadida que Armando en este caso yo creo que tiene que lidiar un poquito con ese tema y yo creo que es fundamental. Para mí la labor de él está siendo sorprendente y me está, la verdad es que gustando mucho. Yo le hablaba con el consejo de Pérez por la mañana, le preguntaba y me decía claro, es que ojo, porque el ser humano es normal, cuando tú ganas siempre, tiendes a conscientemente bajas un poco. Ayer Jacob decía, ayer el risado del equipo empieza un poco peor, pero bueno, pero no se deja ahí, dice bueno ya ganaré. No, no, ve que empieza mal y rápidamente ya se pone a trabajar y ya se ponen las pilas. Y es un equipo que va a ser cero también tiene más mérito todavía, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el hecho de que tú vayas haciendo un grupo y un equipo con gente de lo que dices tú, que viene del Evo Oro, viene abajo y trabajan en grupo y tú consigues que ellos estén todos enfilados en el mismo objetivo y que el objetivo es trabajar día a día, no esperar porque somos mejores, sino trabajar día a día para que el equipo contrario pase problemas y sabiendo que lo que decía Roberto, somos el equipo a batir, vayas a jugar a donde vayas o vengas aquí, tú vienen a hacer el partido del año contra el equipo más fuerte, el equipo que va a ascender, porque no tengo nada que perder. Y el equipo mentalmente sabe estar en los minutos. Cuando está mal, da igual, lo solventa defensivamente. Que no está acertado en el ataque, lo solventa... Ojos de detalle, hablábamos hace dos semanas aquí, 47% tiene un retras de risardo, lleva dos partidos seguidos que no mete. Que no mete. Como no mete, y no ha pasado problemas. Y lo comentábamos el otro día y hablábamos de que faltaba un poco más de juego interior y lo comentábamos, decíamos, vamos a darle más tiempo. Aún hay más aportación que se está creando y que ellos mismos están conociendo. Sí, sí. En lo que decía efectivamente Roberto, o sea, los tiros de 5 metros de cárter, o sea, hace... ¿cuánto tiempo hace que no vemos en las planillas los tiros de 4, 5 metros marcados? Porque no se tiran, porque no se tiran. Pero claro, pero claro, es lo que hablamos de Darius Cárter, ¿no? Ese tiro lo tiene, lo dejamos toda la temporada, ese tiro lo tiene, ha sido su seña en Alemania y además tiene físico. Lo primero ya lo está demostrando. Aparte, ayer ya se vio un momento que tiraba... Sí, suave, sí. Cuando tienes la mano dices, oh, tranquilo, cuídame. Se veía que pedía balón porque él se encontraba cómodo, no es como en los partidos anteriores, que era un jugador más en ataque que hacía otras cosas. ¿Te acuerdas de tiros? Porque no era jornada. No tocaba ni aro, claro. No tocaba ni aro. Un tío que yo decía, pero ese tío lo has metido toda la vida. Es que lo comentamos en la radio con César y tal, decía, ostras, pero es que no toca ni aro. Es que estaba, se vía claramente que estaba primero fuera de forma y faltó de confianza porque es una lesión también, también tenemos que valorar que viene de una lesión fastidiada para un jugador interior. Y dos años sin jugar. Claro. Y dos años sin jugar. Dos años... Lo que sí es indudable que un 5-5 redondería el equipo ya lo haría súper completo. Pero también hay una cosa muy importante, que para el COP y para la mayoría de la plantilla hay un mañana, no es como otros equipos que pueden estar de paso y tal. Pero el crecimiento del COP es el crecimiento de cada jugador. Y ellos saben que para el COP va a haber mañana en un Aleporo, a la que mejor no llegan todos y a lo mejor puede llegar alguno de manera sorpresiva que no contaban. Se hizo méritos para eso. Entonces yo entiendo que si el entrador les exige, ellos saben que al final ese es mañana de ellos. Y en los roles que hay ahora, el titular va a tener que defenderlo muy fuerte porque sabe que el que viene detrás puede rascarle esos minutos. Entonces yo creo que la competencia entre ellos, que es lo que a lo mejor preconiza y salza el técnico, lo único que hace es apoyarla y resaltarla. Pero es evidente que un plantel donde hay dos puestos y con solvencia además, para poder jugar y ese mañana ya crea una competencia muy importante. Tiene el mérito de que eso además lo está marcando hasta ahora en defensa, no en ataque como era previsible, que lo marcaran solo en ataque. Paco, viene Zamora. Estamos hablando de dos jugadores propuestos. Menorca también tiene dos jugadores propuestos. Estamos en el grupo oeste, hay que reciclar en el Plata. Tiene dos grupos. El COP en el grupo oeste y el grupo oeste. Está en el grupo oeste, el COP. En el otro grupo está Cartagena con una derrota, que es uno de los favoritos de Aranzana. Y está Menorca ya con dos derrotas. Es decir, que plantillas tan buenas como la del COP. No está Vinicarlo con una también. Vinicarlo lleva cero derrotas. No, 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 no. Se está como el COP. Se lleva cero derrotas. Sí, cero. Se un poco aguanta con cero derrotas. Sí, cero. Pero me refiero que los favoritos para perder por el ascenso también ya están perdiendo partidos. Y que el COP llega un momento y tiene que estar preparado. Te pregunto, ¿no? También se ha dado como entrenador mentalmente para decir qué va a pasar el día que pierda. Porque eso tiene que llegar. Efectivamente, esto va a llegar. Llegará en la jornada 8, en la jornada 10 o cuando sea. O este sábado. O este sábado. ¿Cómo tiene que prepararse el equipo? El equipo tiene que tener muy claro cuál es su objetivo y cuál es su forma de hacer el trabajo y de llegar. Y el hecho de que un día te llegue y tengas un mal día o que el otro equipo sea superior, por lo que sea, no puede quitarte de tu objetivo. No puede quitarte de seguir hacia donde tú que estás trabajando. Lo que está demostrando y está poniendo sobre el suelo y sobre la masa de este equipo es que el entrenador tiene muy claro lo que quiere hacer. Sí, de acuerdo. Tiene muy claro. Y el día que le salga mal, no va a desperdiciar tiempo en lamentar la situación de que le ha salido. Va a seguir trabajando hacia esa línea. Un ejemplo puede ser lo que pasó con Peña Chotis este fin de semana, que quizá pagó su bajo rendimiento de jornadas anteriores. Pero ojo, también lo hablábamos ayer, Berto. En otras situaciones a lo mejor le baja los minutos. No jugó. Directamente no jugó. No, no, jugó. No se le haya bajado el rol. No jugó. Eso ya es un dato. Sí, es un dato importante. Cuidado, eh. Cuidado. Es decir, porque el Código tiene dos jugadores por puesto. Ayer no. Y no pasó nada. Y dijo, tranquilo, yo voy con un cárter. Y cuando se siente cárter ya estará Van Wijk o Paco del Águila. Paco del Águila. Cuidado, eh. Jacob, viene Zamora. Zamora tiene buena plantilla, eh. Es un buen equipo. La gente le va a gustar el sábado del partido, seguro. Sí, totalmente diferente al que vimos ayer. Es un equipo mucho más rocoso. Más calidad. Mucha más calidad. Y mucho más juego interior. A lo mejor no, pero yo creo que va a ser la primera prueba de fuego grande de este equipo. Son cuatro rotaciones interiores, dos que son capaces de aportar puntos. A mí la sorpresa de Tamba, el chico de Unicaja, la verdad es que me sorprende muchísimo. Pero bueno, Solaris lo conocimos ya del año pasado en Murcia. Y luego tiene dos rotaciones para pegarse dentro. Con lo cual, insisto, una prueba de fuego. Claro, confiamos en la mejor versión de Carter, pero va a hacer falta algo más. Sí. Y luego te vas a enfrentar a un equipo que va a tener un ritmo de juego totalmente diferente al de Rioja y al que seguramente quiera Copa. Va a ser todo mucho más cinco contra cinco. No te van a conceder ninguna canasta fácil. Fíjate que es curioso. Es el tercer que menos anota y el tercero que menos recibe. Menos recibe, sí, sí. Entonces, bueno, es un equipo yo creo que muy duro, con tanteadores siempre muy bajos. Y esa es otra respuesta que me dio ayer el Copa, que es capaz de ganar también, que era una duda que yo tenía. Hablábamos 70-80 puntos, Copa normalmente va a ganar casi siempre. Bueno, pues ayer el partido al final se acabó con más, pero apuntaba a esos 60 y pico. Pero bueno, el partido también yo creo que en esa situación lo hubiera ganado. Bueno, pues el sábado van a tener la primera prueba de fuego en ese sentido. Y yo creo que es la meta volante previa a lo que viene después. Él juega el sábado contra Zamora, 7 de la tarde, y después viene el parón. El parón de las ventanas FIBA, y lo que viene después sí que ya es el turmalet constante. Después ya vienen todos, ya viene Ponferrada, viene Zornoza, viene Cantabria, va a Burgos, y después del parón va justo a Burgos. Ayer estaba la plantilla de Burgos viendo al Copa en Logroño. Es decir, que los equipos están ahí atentos. Porque esto acaba de empezar, pero el Burgos tiene tres derrotas, y lo que hablábamos el otro día aquí por el plató. El Burgos con tres derrotas, viene jugado entre el Copa, y está descartado. El Copa en la segunda vuelta no sabemos cuántos partidos va a perder, pero no va a perder 8 o 9 partidos, eso está claro. Entonces si te saca 4 o 5 de ventaja, te ha finiquitado. Es un rival menos. Zamora es una buena prueba. Zamora va a ser una buena prueba por lo que acaba de decir. Va a ser un equipo muy duro, yo creo que defensivamente. ¿Qué pasa? Que yo al Copa le veo varias armas por fuera que los otros equipos no tienen. El nivel que está, por ejemplo, jugando Javi Marín es brutal. Tremendo, brutal. Porque en pretemporada se le veía más dubitativo, más... No, el año pasado hice una buena temporada, yo creo que ya empezó... Pero yo en pretemporada lo vi un poco... Hay unas canastas que mete en terceros. Claro, es que yo me refiero a ataques sobre todo, dirección, asistencia... Es que lleva una media de casi 8 asistencias por partido. Pero claro, tú puedes ser un gran asistente, pero es que es un gran asistente, y meter 18 puntos y ya... La temporada pasada anotó ya mucho, ya anotó con fluidez. Ahí es donde le está quitando un poco de protagonismo a Johnson en este caso, porque en ataque ha subido sus prestaciones, y entonces el entrenador, claro, es un jugador en estos momentos que tiene que jugar, tiene que estar en pista. Es cupo. Y Marín es cupo, claro. Esto te permite... Bueno, pero también Johnson te ofrece unas cosas muy distintas a... Sí, pero ojo, Berto... Sí, pero el cupo es fundamental porque en pista... Ah, claro. Que al ser cupo es un dato... Mientras el copo no tenga cupos, salvo Paco, en el juego interior, si en algún momento los tiene, es que las rotaciones están... Sota caballo rey, es decir, ¿qué es de jugar a nacional? Tienes que meter a noves de cuatro. Que es una cosa que hay que explicar a la gente, porque mucha gente en el pazo aún no tiene bien cogido el tema de los cupos, porque oye los comentarios, porque tal, y no se da cuenta del tema del cupo, que es fundamental. Lo importante es que lo tenga Armando claro. No, sí, él lo va a tener claro. Es lo más importante. Él lo va a tener claro. Que se fije la gente, el copo muchas veces hace dos cambios a la vez, y no se hace dos cambios a la vez, porque... ¿Por qué él lo hace? Porque siempre mete lo que necesita. Cupo, no cupo, para no arriesgar en la limpieza. Porque dice Roberto, para los que no lo sepan, tiene que haber siempre dos cupos en pista. Dos jugadores de formación en pista, si no, es una elección indebida. O debería serlo, después ya veríamos lo que haría la federación. Ojo a la situación del Copo, como decíamos, seis victorias. Después del sábado viene el parón. El resto de la liga, Jacobo, ¿cómo estás viendo a Zornoza, que nunca hablamos aquí de los rivales? Cantabria perdió contrajeón, pero desde entonces ha vuelto a pasar la pisonadora. Cuidado con Cantabria también, que ese sí que es muy peligroso. Son dos equipos diferentes. Uno tiene más calidad que el otro. Para mí Cantabria tiene más calidad. Y yo creo que es con el copo el que mayor rotación tiene. Y Zornoza, pues es como Zamora, pero con más calidad. O sea, el equipo que más seguramente te pueda costar ganar. Porque a lo mejor... Y en su pista es muy difícil ganar. Por eso digo. A Cantabria le puedes ganar con un buen día simplemente desde fuera. Porque ellos te van a jugar de tú a tú. Zornoza no te va a jugar de tú a tú. Yo creo que son los dos rivales por excelencia. Y yo considero fundamental cómo acabes la primera vuelta. Ya estoy contigo. Independientemente de las derrotas que vayas a sumar, qué ventaja, si es que consigues ventaja sobre esos dos rivales. Yo creo que con uno o dos partidos es un golpe de efecto tremendo. Porque sabes que en la segunda vuelta ellos ya no pueden fallar. Y tienen que venir aquí. Y tienen que venir aquí. Y tienen que venir aquí. Si el Copa acaba la primera vuelta de primero, es decir, con ventaja, sea la que sea, yo creo que el Copa tiene mucho ganado para... Recuerden, otra cosa que la gente no sabrá este año, es el primero juega una eliminatoria contra el campeón del otro grupo. Eliminatoria, que ni siquiera el pleóf. Ahí penaliza para el Copa. Ah, verás simplemente. O jugaría el pleóf de siete partidos, si pudiera ser. Es eliminatoria. Y de vuelta, el que gana asciende. El que no, se va a reenganchar al pleóf. No es fácil ascender nunca de categoría, ¿eh, Lizardo? No. Y os pregunto siempre por lo bueno. Pero, Lizardo, dentro de lo que vemos del Copa, ¿qué echas tú de menos? ¿Qué dirías? Bueno, me falta todavía por ver esto. ¿O le pediría esto otro? A ver, yo lo que pediría es un poquito más de tiempo para que el equipo coja más posse. O sea, el equipo está formándose, el equipo... Yo soy muy pesado en este sentido. Es un equipo totalmente nuevo. Los jugadores... Tú puedes fichar a diez jugadores que vengan de categoría superior, pero después hacer que funcionen todos en el mismo grupo y que tengan todos el mismo objetivo es muy difícil. Está consiguiendo. Es bueno conseguirlo, sobre todo con victorias. Y es bueno conseguirlo con una actividad tal como lo está planteando este equipo, que es a base de trabajo. Porque podrías estar jugando más al acierto, a la calidad, al que hoy está uno y mañana está otro, porque como tienes calidad, pues solventas, no. El tema es cómo se está consiguiendo esto. ¿Qué es lo que le falta? Yo lo único que le diría es un poquito más de tiempo. Hace unos días hablábamos de que nos faltaba juego interior. Ahora Carter empieza a funcionar. El otro día Nogués no estuvo, pero llevaba dos buenos partidos Nogués por detrás, dándote posibilidades con cuatro abierto para... O sea, darle más peso. Según vaya pasando el tiempo, van a coger más confianza, van a escoger más automatismos, van a coger muchas más capacidades para hacerse más grupo y llegar a los momentos importantes. El otro día lo comentábamos. Tenemos la suerte de que nos ha tocado unos primeros cinco o seis jornadas para acabar de hacer el equipo antes de llegar al Tourmalet y de llegar a los equipos fuertes. Pues eso tiene que ser bueno para que el equipo pueda afrontar esos partidos con total confianza y sobre todo sabiéndose ellos de que lo importante no es el rival, sino son ellos mismos los que tienen que dar el do de pecho para sacar el partido adelante. Os quedan tres minutos, Roberto, ¿qué me contáis? ¿Qué echáis de menos? ¿Qué le pedirías un poquito más o algo que no estáis viendo? No, yo lo único que aprecio allí en el pazo es un poco de... Al equipo le falta un poco de pose en el juego interior. Es un equipo que exteriormente, lo repito, para mí va muy sobrado y el juego interior pues sí que está con más dificultades por todo lo que hemos hablado. Carter viene de lo que viene, Benacciotti llegó creo que con un esguince de tobillo, con problemas en el tobillo, llegó tarde también, hay que valorar eso, que lleva mucho menos tiempo que la otra gente. Entonces eso al final en el juego del equipo se tiene que resentir, se tiene que notar. Yo creo que cuando el equipo, los mecanismos del juego interior estén un poco más afinados, lo que dice Berto ya sería el maná. Si llega un pivot pivot pues ya... Y es que no pido que venga Jaquín o Alayugón, no pido un bailarín de cada cole, uno que debajo del aro se la dice. Oye, que en el minicarro el pibu importante es Orlov. Es Orlov, sí. Jugando veintipico minutos. Ese pibu que sale debajo del aro y pa, y para abajo. O sea, que no haga otros bloqueos, continuaciones, rebotes y para abajo. Es indudable ahora, por ejemplo, que, como dices, Zamora enamora a los suyos. Porque es un juego efectivamente que juega a pocas posesiones. Yo creo que hasta le favorece. La única duda que puedes tener es decir, hacer lo contrario de correr, que eso es lo que decían en la NBA cuando ganaban los gorrios. ¿Jugamos como ellos o jugamos lo contrario que ellos? Entonces yo entiendo... Aquí te voy a cortar, yo creo que el Copa ahí sí que no va a negociar. El Copa va a jugar a lo suyo. Entonces yo entiendo... Armando lo tiene claro. Entonces yo entiendo que ahí va a salir beneficiado el Copa. Yo pienso que, a no ser que tengas un día tonto, un mal día, no debía perder... Bueno, esperemos, pero... Muchos partidos. O la puedes tropezar, porque puedes tropezar, cualquiera tropieza. Pero cuanto más tarde mejor. Porque también recordáis que hablamos de los primeros programas, ¿eh, Jacobo? Es decir, que la bola de nieve, esa bola de nieve cuando el equipo gana, el ambiente que está en el pazo es maravilloso. No, pero también te da mucho ánimo, hombre. Es mejor que ganar que perder, coño. Es a lo que voy. Es decir, cuando el equipo viene de un bazagazo como el que venimos, vienes de la Leplata, el COVID todavía a alguno le da miedo ir, y el ambiente que hay en el pazo ya es un muy buen ambiente. Yo estoy convencido que el sábado va a haber otro ambientazo. Y la gente está enganchada con el equipo. Entonces cuanto más tarde se pierde, y si pierdes, que sea fuera. Sí, lo que pasa es que hoy es de todo. Hay gente que piensa que cuanto antes pierdas mejor, porque así el equipo... No, no va a perder. Pero bueno, yo creo que... Estoy con Humberto. No va a perder. Hay un tema que tenemos que tener claro. O sea, lo que tenemos que tener claro es que el objetivo es llegar al momento importante de la competición en la mejor situación posible para el equipo. Y eso hay que hacerlo poco a poco. Tú hablas con Armático de Sergio y ese es su mensaje que tienes escrito a fuego. O sea, yo entiendo que tenemos... Sí, pero a ver, tenemos que entender que parece que la gente queremos que el equipo ascienda hoy. No, no, el equipo no va a ascender hoy, ni mañana, ni pasado. Claro, tiene que ser llegar a tener las posibilidades de ascender en el momento que llegue ahí. Y parece que estamos todos necesitados de que... No, no, que ya pase. No, no, hay que darle tiempo. Y te va a ganar. Va a ganar. Claro que va a ganar. Y tú imagínate, cuando llegues al playoff imbatido, el otro no se presenta con Gojao. Es que el otro sale con Gojao. Va a llegar y dice, oye, nos dejáis jugar con el 7. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ojalá, ojalá pasase eso, Humberto. Que da mucha liga. La ley Plata Jacobo la conoce bien. Es muy tramposa y muy engañosa. A día de hoy al Cantabria le salen las cuentas. Sí, sí. Y al Burgos, y al Menorca, y al Benicarlón. Pues le salen a todos. Le salen a mucho, le salen a mucho. Al segundo y tercero, creo que hasta 6 o 7 se clasifica. Queda mucha liga. El sábado a las 7, en el Paco Paz, ¿eh? La cita yo creo que merece mucho la pena verlo llevar. Aparte hace frío. Entonces, ahí en el Paz estamos al calentito. Y si no, los que se queden en casa, pues lo pueden ver siempre por la página web del diario La Rafa y Sardecuco. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Vale, Berto, gracias. Roberto, un gran fichaje, ¿eh? Nada. Un gran fichaje. Yo te voy a molestar de vez en cuando, ¿eh? Cuando quieras, aquí estamos. Aquí no hay balón, aunque si quieres un día ponemos la canasta. Aquí ponemos un día y me echamos unos tiritos. Yo no, pero te las pasaría para que tirases tú, ¿vale? Muchas gracias, Berto. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y gracias a vosotros por dejarnos al fichaje, por cedernoslo para el programa de hoy. Y gracias a todos ustedes por seguirnos en un programa más aquí en Teremini, en este Más Deporte. La semana que viene regresamos con toda la autoridad del Deporto de Insano. Ojalá el entero rompa esa mala dinámica. Ojalá el copro no en la suya. Y el resto de equipos, ahora se lo contamos aquí. Como siempre, tengan buena semana. Si pueden, hagan deporte, que es un buen consejo. Adiós. 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 Adiós.